Buenos días, Puerto Rico, buenos días al mundo. Buenos días. Le dieron gracia a Dios en el día de hoy. Dale, estás a tiempo. Hoy estamos con el famoso Albert. Hola, aquí andamos en Barcelona. En su ciudad. Así que vamos a pasear y a ver de todo. Lo que él nos quiera mostrar. Algo que le quieras decir a Prieto, a Eduardo. ¿Por qué no habéis venido aquí? ¿Las habéis dejado solas ante el peligro? Hay que ver, hay que ver. Sí, esto es una segunda oportunidad. Algo que le quieras decir al pueblo de Puerto Rico. Sí. Que, bueno, Barcelona os espera con los brazos abiertos. Y espero me recibáis cuando vaya yo para allí. Por supuesto que sí. Le vamos a pasear y a pasear y a pasear. Porque Puerto Rico tiene mucho compro chelos. ¡Niquido! ¡Nos vemos!